Fue todo un éxito la cancha regalona de la prensa y claro, este viernes en Multicentro de las Américas, en donde el público que visitaba el centro de compras participó de las dinámicas. Esto es conforme a la Copa América y en este mes, que es el mes del padre, consiste en que tienes tres oportunidades para poder anotar gol en uno de los orificios que tenemos de la cancha y llevar premios tanto de claro como de la prensa en este caso. Los miembros de los equipos nacionales de primera división de fútbol también compartieron con el público, animando para que concursaran. También hacemos labor social en este caso y venimos acompañando el diario La Prensa, el diario del Nicaragüense a este evento. Muy importante porque participa todas las personas que están aquí en Multicentro y nosotros muy complacidos, muy contentos de poder participar de este grandioso evento que está llevando la prensa. Para Noticias LPTV, Carla Romero.